Damos inicio a la información, damnificados del sismo de septiembre del 2017 se están manifestando frente a la sede de gobierno capitalino. Allá se encuentra Álvaro Márquez y nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo. Álvaro, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes. Pues sí, son damnificados que tuvieron daños en sus viviendas. Algunos de ellos están pidiendo recursos y sobre todo apoyos para la reconstrucción de sus viviendas. Son manifestantes, son ciudadanos que marcharon desde el hemiciclo a Juárez, después tomaron 5 de mayo hasta el circuito Plaza de la Constitución. En estos momentos, este grupo de manifestantes está a la espera de que ingrese una comisión hasta las oficinas del gobierno de la Ciudad de México para ver en qué va a terminar esta situación. Sin embargo, ya se encuentra cerrada la circulación hacia la plancha del Zócalo Capitalino, sobre todo en este tramo desde la zona de 20 de noviembre y hasta las inmediaciones de Pino Suárez. Así que a todos los automovilistas que pretendan llegar hacia la plancha del Zócalo Capitalino, van a tener que hacerlo por el eje central Lázaro Cárdenas o bien ingresar sobre el 20 de noviembre y después incorporarse hacia la zona de 5 de mayo para poder evitar estos contratiempos. Nosotros estaremos al pendiente, por lo pronto esta manifestación todavía se mantiene justamente aquí en el corazón de la Ciudad de México. Ana Lucía, la información que tenemos. Nos tenemos al pendiente. Gracias, Álvaro. Pausa al pendiente. Gracias.